Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Marta Julia reaccionó ante una noticia en la que presuntamente Eduardo Rodríguez confesó haber cortado a la actriz tras haberle sido infiel con uno de sus mejores amigos. Yo no sé si sea cierto en verdad, la verdad está, no verlo yo decir unas cosas, yo jamás podría creerlo, ¿no? Ojalá que no, no creo. ¿No has podido hablar con él? No, 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 cada quien tomó su camino y hasta ahorita yo no he hablado con él y tengo por qué hacerlo, ¿no? Realmente ni leí la revista, supe que salió algo en una revista, pero no. Leí, porque no se hace más daño, ¿no? Estar leyendo cosas que a lo mejor ni son ciertas y realmente no. Mi hijo sabe perfectamente cómo soy. Mi hijo, pues toda su vida, yo he sido su admiración, gracias a Dios, he hecho las cosas bien. La actriz resaltó ser una mujer fiel que conoce la lealtad cuando da inicio a una relación. Y soy fiel y he sido fiel toda mi vida porque yo tengo una familia que tiene 50 años juntos, mis papás tengo el mejor ejemplo y creo que existe, creo que existe eso. Y por eso lucho todos los días, ¿no? Pese a este chisme del cual no pudo dar credibilidad, la actriz confesó que tiene que decir de su ex ante tanto escándalo. Tiene un recuerdo, obviamente. Toda relación tiene algo positivo y yo siempre te voy a hablar de lo positivo porque nada más me quedo con eso. Pero no lo cuentes, Juan Martín Aguilar, Cadena 3. Fue Gustavo Adolfo Infante, suscríbete a nuestro canal de YouTube y entérate antes que nadie de lo que hacen tus artistas favoritos. Empieza ahora mismo dándole click a estos videos.